Deshacer nudos y bloqueos. Bienvenidos un día más a este canal de luz de Dijeon. El mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel Gabriel y te dice deshacer nudos y bloqueos. Ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones. También te recuerdo que tienes la opción de poder enviar un donativo al canal a través de la casilla Superthanks que la encontrarás al lado del botón me gusta de este vídeo. Amado mío, es importante que comprendas que cuando sientes que todo está estancado, que no avanzas y que parece que todo sale mal, estás sufriendo de nudos y bloqueos. Estos nudos y bloqueos se pueden estar manifestando en ti de forma física, mental, emocional o espiritual. Pero cuando existen bloqueos en tu interior, efectivamente te estancas. Es como si te quedaras parado mientras el mundo sigue girando y girando. El universo no se detiene, siempre se mueve y fluye. Las energías están en constante movimiento y para mantenerte en armonía con el universo. También tú debes fluir. Quedarte estancado no es dejar que las cosas fluyan, sino que en realidad es como moverte en contra del movimiento natural del universo. Es como nadar a contracorriente, amado mío. Por eso cuando tienes nudos y bloqueos en cualquier aspecto de tu existencia, te sientes agotado en todos los sentidos, te sientes cansado físicamente, sobrepasado mentalmente, cargado emocionalmente y estancado espiritualmente. Esto ocurre porque como consecuencia de esos nudos y bloqueos estás haciendo demasiado esfuerzo por mantenerte a flote, no fluyes con calma y las cosas son más difíciles. Hoy quiero que comprendas que esto es parte de la enseñanza, es parte del camino, pero que si estás estancado como consecuencia de los nudos y bloqueos, no tienes por qué conformarte. No tienes que resignarte a permanecer en esa posición tan incómoda. Es el momento de tomar acción para desbloquear y deshacer en los nudos. Estás escuchando este mensaje porque ha llegado la hora de eliminar todo lo que te haga estar estancado. En este camino y en este cometido no estarás solo. Recuerda que los ángeles y arcángeles, los seres de luz y el universo entero trabajan a tu favor cuando tomas una decisión y actúas en consecuencia. No tienes nada que temer. No tienes por qué seguir sintiendo que todo te sale mal. No has de seguir perdiendo ilusión. Hoy te ilumino y te bendigo para obrar en ti ese desbloqueo en todos los aspectos de tu existencia. Te comparto a deshacer todos los nudos que están produciendo tu estancamiento. Esta experiencia humana que estás atravesando en este momento no siempre ha sido sencilla, amado mío. Has pasado momentos duros, momentos de estancamiento, incluso más grandes que los que estás experimentando en este momento. Y eso forma parte inseparable de la vida. El sentido de toda existencia es en realidad la evolución. A veces es necesario enfrentarte al cambio para medir tus fuerzas, para comprender verdaderamente hasta dónde puedes llegar. Porque hay ocasiones en las que las circunstancias exteriores parecen vencerte. Crees que te vas a caer y no te vas a poder levantar. Pero no es así. Tus fuerzas, tu valor y tu energía son mucho más fuertes que todo eso. Y tienes que darte cuenta de ello para deshacerte de todos esos nudos, amado mío. Además, no estás solo. Eres también un ser espiritual. Y cuando necesitas asistencia espiritual, la podrás encontrar en todos tus ángeles. Cada vez tienes una mayor conexión espiritual y un mayor conocimiento de tu ser. Y has de comprender también que el sentido de esta vida no es el sufrimiento sino la elevación. Y en la elevación encontrarás la calma, la armonía, el amor y felicidad y todas las manifestaciones puras del universo. Eres poderoso, amado mío. Eres valioso. Tienes en tu interior toda la sabiduría divina. Por lo tanto, no tienes por qué angustiarte si estás pasando por un proceso de bloqueo. Hoy me acerco a ti para ayudarte a encontrar la salida y el camino que te permitan desbloquear todo lo que necesitas ser desbloqueado. Has de comprender que la causa principal de tus bloqueos se aloja en tu mente. Tus pensamientos a veces te saturan y te estresan tanto que eso te produce bloqueos. Y todo lo que se produzca a nivel mental tiene consecuencias a nivel físico, mental y emocional. Por lo tanto, para deshacer los nudos y los bloqueos hay que encontrar la causa. ¿Qué pensamientos y creencias son los que estás produciendo para que todos esos bloqueos se produzcan? Cuando tu mente se ve arrollada por miedos, pensamientos negativos y otras cosas provenientes de la voz de tu ego, se ve tan abrumada que se siente incapaz de hacer frente a todo. Entonces se bloquea. Es como si intentases acelerar una máquina que no puede ir tan deprisa. Entonces se para porque no puede seguir el ritmo que le están exigiendo. Lo primero que debes hacer es tener en cuenta que esto en sí mismo no es algo negativo, sino algo natural. Aunque cuando estos bloqueos ocurren, pueden ir teniendo cada vez más consecuencias que te perjudiquen. Por lo tanto, lo que hay que hacer es desbloquear, deshacer los nudos y liberar el funcionamiento normal de tu ser. Si tu mente se bloquea, no podrás hacer todo lo que quieres para alcanzar tus propósitos. Con una mente bloqueada te resulta muy complicado desarrollarte espiritualmente y conectar con tu ser. No debes ser impaciente, amado mío. Has de respetar tus propios tiempos y tratarte a ti mismo con amor y compasión. A continuación te voy a mostrar una técnica para deshacer los bloqueos y nudos que puedes tener y podrás hacerlo siempre que sientas que estás quedándote estancado, que no avanzas o que las cosas no te salen bien. Funciona como una limpieza y una forma de poner en orden y equilibrio todo lo que estaba alterado. Para comenzar a emplear esta técnica, habrás de tomarte unos minutos para relajarte, para respirar con calma, concentrándote en tu respiración. Cuando te sientas en calma, has de cerrar los ojos y tratar de visualizarte en tu mente a ti mismo. Recuerda que tú no eres solamente tu cuerpo, sino que eres también alma, pensamientos y emociones. Por lo tanto, la imagen que tienes de proyectar de ti mismo en tu mente debe ser comprender también a tu cuerpo espiritual, emocional y mental. Lo verás como una luz, de una forma diferente a la de tu cuerpo físico, aunque parecida. Verás que tu luz es única y que se expande. Verás también que esa luz está tratando de moverse, pero notarás algunas partes bloqueadas. Es como si existieran unos lazos a tu alrededor que impiden que tu ser se mueva con total libertad. Presta atención a esos lazos, porque son en realidad los nudos y bloqueos que estás teniendo. Tómate el tiempo que necesites para analizarlos y verás como poco a poco van tomando forma, se van definiendo y muestran lo que son. Esos nudos pueden ser pensamientos negativos, creencias limitantes o patrones de conductas negativos y que son lo que está haciendo quedar estancado. No lo veas como algo negativo o como algo ajeno a ti, sino como algo que está unido a ti en este momento, pero quieres soltarlo. Entonces cuando estés preparado, visualiza tus manos soltando esos lazos, deshaciendo esos nudos y dejándolos ir con amor. Notarás que algunos se resisten más que otros, que hay nudos más difíciles que otros de deshacer, amado mío. No tienes que negarlos, tienes que aceptar que están ahí por algo y te puedes incluso alegrar por haberte dado cuenta de que están ahí. Siéntete libre de soltarlos con amor, de dejarlos ir, porque eso no es lo que deseas. Notarás como esos lazos se van soltando lentamente, pero se deshacen y se disuelven a tu alrededor. Sentirás entonces la calma de la liberación y notarás como ahora en tu ser fluye correctamente y se retoma su movimiento natural, amado mío. Ya no estarás nadando en contracorriente, sino que te moverás en el flujo energético del universo con total naturalidad. Todo comienza a fluir correctamente. Yo te apoyo en todo este proceso. Esta técnica es muy poderosa porque hay cosas que no puedes controlar desde el mundo físico. Y para ello tienes que emplear tus dones y habilidades espirituales, porque de nada te sirve ocuparte del cansancio de tu cuerpo físico si hay un bloqueo mental que lo está causando. Tienes que encontrar la causa y la raíz del bloqueo y entonces desbloquearlo. Ten en cuenta que es normal que en algunos momentos de tu vida tengas nudo y bloqueos. Forma parte del camino y de la enseñanza, amado mío, pero no tienes por qué conformarte con ellos. Puedes cambiarlos, porque una vida llena de nudos y bloqueos puede resultar agotadora. Son muchas las almas que se niegan a ver un poco más allá de lo que tienen delante y viven constantemente rodeadas de nudos que les bloquean. Se limitan a vivir con ellos y no se imaginan siquiera que realmente tienen la posibilidad de hacerlo. Y lo cierto es que tienes ese poder y esa capacidad, pero para hacer esta técnica tienes que emplear no solamente la razón humana, sino también la inteligencia espiritual. Has de hacerlo desde tu verdad y desde tu conexión con tu ser. Ten en cuenta que cuando deshaces los nudos y bloqueos, esa energía de desbloqueo sigue fluyendo en ti durante varios días. Por lo tanto, cuando realices la técnica notarás cambios inmediatos, pero también durante los días siguientes seguirás notando cambios y verás como cada día que pasa las cosas fluyen de manera más armoniosa en tu vida. Cuando deshaces nudos y bloqueos todo comienza a marchar mejor porque tus energías se equilibran nuevamente se equilibran nuevamente. Todo vuelve a su ser. Todo vuelve a estar en equilibrio. Tras realizar esta técnica de desbloqueos comenzarás a notar una energía calmada y pacífica a tu alrededor. Sentirás como tu estado es la paz interior y nada te alterará. El desbloqueo a todos los niveles es una liberación profunda de todos esos miedos que te mantenían estancado en lugares, personas y situaciones que no te hacían bien. Se deshacen todos esos miedos al futuro, las preocupaciones y las creencias limitantes. Notarás incluso que después de desbloquearte y deshacer los nudos tienes la necesidad de hacer ciertos cambios en tu vida. Es posible incluso que tomes decisiones importantes que antes no te atrevías a tomar. A partir de ahora debes comenzar a proyectar en qué quieres centrarte una vez que alcance el desbloqueo. Debes saber cuáles serán las metas a nivel de salud, de economía, de bienestar general. Ya has comenzado una nueva etapa en tu vida en la que te dispones a recibir todas las bendiciones del universo para tu mayor bien. Hoy has comenzado a librarte de los bloqueos de la abundancia, de la economía, del amor y de la salud. Siente esta nueva carga energética que comienzas a atraer a tu vida. Podrás por fin encontrar la fuerza que necesitas para salir de esas situaciones dañinas, para dejar atrás a las personas tóxicas y todas las personas perjudiciales que se encuentran actualmente en tu vida. Tu ser se deja invadir por la compasión y el amor más perfecto y más puro. Siente, amado mío, cómo ahora el tiempo juega a tu favor. Cómo el universo entero conspira a tu favor porque has dejado atrás y has soltado lo que tenías que soltar. Te darás cuenta tras deshacer los nudos y bloqueos que todo eso te estaba alejando de aquello que deseabas. Porque cuando tu espíritu está sano, cuando se siente ligero y libre, tu cuerpo físico y tu estado mental también lo está. Te amo. Ya sabes que como todas las canalizaciones, esta canalización con el arcángel Gabriel también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar su enseñanza. Hoy tu ángel te dice, camina por todos los caminos de la vida de la mano de los ángeles y mensajeros celestiales. Crea nuevas expectativas en tu vida para que sigas desarrollándote sin retroceder. Cada mañana trae nuevas sonrisas y nuevas oportunidades, lo que te permite vivir plenamente en un sentido de gratitud y amor. Mensaje del arcángel Gabriel. El amor es la mejor herramienta para compartir a Dios con los demás. Aquellos que son conscientes de su fuerza interior nunca atravesarán las tinieblas porque la luz de Dios siempre está con ellos. Sal de tu oscuridad y busca tu propia luz. Esta luz está más allá de todo lo que los humanos pueden tener. Esta es la fuente de toda vida, todo amor y toda gracia. Mensaje del arcángel Miguel. Cuando encuentres problemas en la vida te ayudaré a mantenerte fuerte y a no rendirte. Incluso si no puedes ver con claridad ahora, el éxito continúa ahí en tu vida. Haz tu parte sin ser afectado por lo que pueda estar ocurriendo ahora. Con dedicación, determinación y coraje podrás ver los resultados que deseas. Debes de ver que tu camino está lleno de bendiciones. Para tu propio beneficio, todo está dispuesto en un plano superior y pronto lo verás en tu vida materializarse. Nos vemos en el camino. Solo ama. Sigue esta enseñanza espiritual diaria de Digeon. Decreto del arcángel yo fiel para mejorar la memoria. Mi mente recuerda todo aquello que ha de ser recordado y que es importante para mí. Yo recuerdo todo lo que necesito en cada momento. Gracias padre que siempre me oyes. Este decreto lo debes realizar durante tres días. Las señales del universo. Secuencias numéricas angélicas para hoy. 3636. Estás recibiendo apoyo de tus ángeles y guías. Es el momento de reinventarte. Te ayudamos a cambiar en aquello que necesites. Tu nuevo yo se ha despertado. Dí en voz alta. Yo soy despierto. Para decretar y comparte. ¿Qué quiere mi ángel hoy de mí? Ha sido creado para remontarte espiritualmente. Mas cuando estás en medio de un desafío, la duda y el miedo pueden detenerte. Tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que si eso te ocurre, recuerdes que has sido creado a imagen y semejanza de Dios. Orar afirmativamente te abre una sabiduría mayor y a posibilidades infinitas. Cuando sigues su guía interior, recuerda que la libertad es la base de tu vida. Ama el sentido de libertad que avivas al orar. Aprenda a responder a las circunstancias de tu vida de maneras nuevas y productivas. Afirma conmigo este decreto divino para hoy. Yo soy libre e ilimitado en mi mente y en todas las áreas de mi vida. Esta es la interpretación que tu ángel de la guarda te da sobre el evangelio del día que dice así. Yo cumpliré siempre tu ley, desde ahora y para siempre. Solo así seré completamente libre. Salmos capítulo 119 versículos 44 y 45. Y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la guía angélica es confía. Confía en esas personas que han demostrado estar ahí para ti en momentos difíciles y en estos momentos en los que parecía que todo se derrumbaba. Si necesitas apoyo de otras personas en estos momentos, acude a esos que te han demostrado amor incondicional y que han demostrado merecer tu total confianza, pase lo que pase. Las actitudes y comportamientos de personas de tu entorno te pueden hacer sentir agotado, te dice tu ángel. Tienes que aprender a delegar tarea en los demás y a cumplir tus obligaciones sin sobrecargarte demasiado. Es necesario que aprendas a cumplir aquello que tienes que cumplir, pero no des más de lo que puedes, porque si te exiges demasiado el estrés siempre terminará pasando factura. Comprueba qué es lo que deseas, qué es lo que necesitas en estos momentos para sentirte bien contigo mismo y con los demás. Rodéate de personas que realmente apuesten por ti y te apoyen de manera incondicional en tus proyectos, en tu vida en general. Deja atrás de tu vida a esas personas negativas que lo único que hacen es bloquear tus caminos y hacerte sentir culpable de todo. Mantente distanciado de personas envidiosas, porque hay personas a tu alrededor que desean lo que tú posees, tu luz. No comprenden qué es tu luz y solo ven que tienes algo que ellos no tienen. El mantenerte callado y no desahogarte puede estar ocasionándote dolores de garganta, te dice tu ángel. Tensión en el cuello y eso te impide desarrollar tus actividades. Necesitas cuidarte. No tomes las cosas a la ligera ni de manera personal. No te estreses por cosas que no merecen la pena. Tienes que estar bien con tus responsabilidades y centrarte en tus prioridades, que es lo que importa en estos momentos. Quizás tengan mucho trabajo por delante y estando así no podrás realizarlo. Y las influencias angélicas del día de hoy actúan sobre la reconciliación con el pasado. Estas influencias te permitirán recordar el pasado de tal forma que no te moleste ni te duela. Te ayudará a recordar cosas hermosas y a sentirte bien por ello. Aprovecha estas influencias para reconciliarte con tu pasado y dejar atrás todo ese dolor. También te dice tu ángel que llegó el momento de aprovechar las oportunidades. Se avecina un cambio que no puedes rechazar. Ese cambio te ayudará a evolucionar de forma personal y profesional. Traerá para ti una sensación en todos los aspectos de tu vida. Será el viaje que cambie tu vida por completo. Y el tip angelical para hoy, que viene de la mano de tu ángel, te dice que pongas la mano derecha sobre tu corazón y repitas conmigo durante tres veces esta afirmación positiva para transformar tu conciencia. Mi energía se transforma y transforma mi conciencia. Dios te acompaña y los ángeles guían tu camino. Y hasta aquí los tres mensajes de hoy. Y en respuesta al mensaje del arcángel Gabriel. Te hago como cada día una pregunta y hoy te la hace el arcángel Gabriel y te dice ¿Y tú realizarás esta técnica de deshacer los nudos y bloqueos? Déjame un comentario. Abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y para todos los tuyos. Hasta mañana.